Pues muy buenos somos banditas de la YouTube Yo soy Las Sábanas, yo soy su tío Jara Cortés Y el otro día vine a esta pista de skate Una vez vinimos en la noche Acá En Cordelas Una vez, mira Y luego vamos a venir banda Lo que pasa es que ahorita voy Para Spam TV ¿No? Entonces Spam TV Es el que les va Para allá Y ahorita que llegué ahí Que vi la pista Dije, ah no manches Ahí fue donde vine otra vez con el pinche tronado Del Rastas Con el Rastas de la mano ¿No? Vinimos allí una noche A darnos unos toques después de una marcha ¿No? Nos invitaron Y que me vengo hasta acá Ahí nos vinimos a dar unos toques ¿No? Entonces Ahorita voy a Spam TV No más que Me pasé Me pasé Me fui hasta la estación normal Y es en la estación San Cosme ¿No? ¿No? Entonces te bajas en San Cosme Y caminas dos calles ¿No? Caminas dos callecitas ¿No? Entonces ahorita Vamos a ver Vamos a ver Me vamos a atropellar ¿Qué pasa de acá? ¿Ya sabes? Siempre hay mi vigilancia detrás del tío Javier Cortés ¿Sí? Te van las montas ¿Y aquí puedes trabajar de mesero? ¿Sí? ¿De mesero? Aquí ya no necesito trabajar de mesero ¿No? Yo tengo otros trabajos más importantes Más grandes Más productivos De más utilidad De más beneficio Para todos ustedes Sí, güey Sí, güey Ese es mi trabajo ¿Cuál de azúcar? Mira, aquí también puedo trabajar de mesero Campeón Mira, se lo solicita ayudante de general ¿No? Es un restaurante A mí me gusta trabajar en los restaurantes Porque tiene muchas ventajas, güey ¿No? Una Te dan de comer No a las horas que tú quieras, ¿verdad? Pero a la hora que ellos quieran Pero te dan En unos lugares En otros En otros Tienes que llegar Pero en los que te hacen paro Te dan de comer ¿No? Entonces Pues sí Está el libro Pizzas ¿No? Está en la esquina Y de otras Vamos a caminar Acá Vamos a el libro Pizzas Está lleno ¿No? ¿No? ¿Y cómo formarnos para una pizza? Aquí está Edwin Plus Aquí también puedes venir a cambiar, Jairo Trabajar de mesero Puedo trabajar en un chino de las Por eso quería irme a otro lado Quería irme a buscar Suerte y fortuna A un puerto, güey A otra ciudad, güey ¿No? ¿No? Pues sí, de acuerdo, güey Bueno ¿Entonces, banda? Ahí estamos Mira Ahora si ya me ubique ¿No? ¿No? Ya vamos llegando Ah Espándete Te veo ahí ¿Sí, güey? Sí, güey Sí, güey Ya vamos llegando ¿Dónde estás, Jairo? Allá Ahorita te voy a decir dónde estás Aguántame Ahorita te voy a irme Ahorita te voy a irme